Ahí está Bagheera buscando a Chun-Li, la doble patada directamente al rostro de Chun-Li, vaya castigo Siendo apoyada por Kaori, aquí no hay parejitas, así es que estamos observando como ahora Black Queen recibe el castigo de Bagheera Nadie está defendiendo a nadie, todas quieren llevar el triunfo a casa, vaya golpazo en contra de Black Queen Se duele del pecho, la mano pesada de Bagheera se estrelló en la humanidad de Black Queen, ahora la lanzan contra los tensores Ya tiene la espalda enrojecida, el lazo al cuello directamente a la humanidad de Black Queen, se desploma Y ahora se va a lanzar Bagheera y Chun-Li con esta doble patada al rostro Vaya que estas bellas gladiadoras están dándose con todo arriba del cuadrilátero Receta Black Queen a Chun-Li, mientras Bagheera está de cara al sol Recuperándose de la golpiza que ha recibido, cortesía de sus compañeras de cuadrilátero Ahí está la patada a la pierna izquierda de Sira, abajo del cuadrilátero continúa el pique Perro entre Black Queen y Kaori, vaya golpazo de Bagheera Se prende la afición, escuchen el ambiente, en el barrio de Jalitik Nos hace recordar aquellas noches de domingo, por cierto La Recio Style estrena horario a las 5 de la tarde, abren sus puertas para recibir al público Que disfruta de la lucha libre en la Casa del Dolor Un saludo para toda la afición de la Recio Style Estamos llevando para todos ustedes esta espectacular función de lucha libre Desde el barrio mágico de Jalitik Ahí están golpeando nuevamente a Black Queen Le devuelve ese castigo a Kaori Ahora está impactando poderosamente el pecho de Black Queen Y se lleva un rodillazo directamente al abdomen Mientras el referee, el Golden, está pidiendo a Sira que ingrese al cuadrilátero También lo hace Chun-Li Se está metiendo fuertemente con la afición Black Queen Se despidó por un instante y ahora recibe esta proyección al esquinero Cortesía de Chun-Li, la cual se impulsa y estrella su humanidad En contra de Black Queen, que desplomada en el tensor de la primera Va a recibir la doble patada al rostro de Refilón Pasó castigando la mejilla, la nariz Y el rostro completamente de Black Queen descompuesto Después de ese castigo terrible de Chun-Li Ya recibe el apoyo Sira, ahí está esta gladiadora Para que sea más fácil de distinguir por todos ustedes Está utilizando un equipo en color negro Sin embargo, no tiene las mallas cuadriculadas Black Queen ahora visita la lona Se está impulsando desde la primera Lanza contra la lona a Black Queen Mientras Sira está esperando que se incorpore Ahora se lleva un empellón Celebra a Black Queen Mientras el referee, el Golden, está atento a las acciones Lanzan ahora a Black Queen contra los tensores Se prepara Sira, va a lanzarse Pero está saliendo arriba de la tercera Está celebrando Black Queen Sin embargo Sira está regresando Posándose en el tensor de la tercera Se va a impulsar Y ahora conecta estas tijeras Terribles Peligroso movimiento de Sira Pasó rozando la lona Vaya que el público reconoce la entrega de Sira Se va a medir ahora contra Kaori Ahí está el empellón contra Kaori Las patadas A la humanidad maltrecha de Kaori Se incorpora Mientras la afición empieza a corear a Sira Ahí está golpeando fuertemente a Kaori La va a lanzar contra los tensores Resortea Kaori Ahora viene la desnucadora terrible Cortesía de Sira Está amarrando Lo va a aplicar el nudo de Mr. Niebla Vamos a ver la técnica de Sira Está castigándola Ya queda en mala postura Sira Vamos a ver Esa torsión al brazo Si es suficiente para sacar la rendición Vamos a ver Ahí está la rendición De Sira hasta Kaori Parece ser que queda eliminada Kaori Ingresa a Chun-Li Ahí está diciendo el referee el Golden Que Kaori ha terminado su participación esta noche No nos queda claro Sin embargo ahora lanzan a Sira Va a Chun-Li Para aplicar esta desnucadora Y ejecutar este castigo Al brazo derecho de Sira Ahora una cruceta a las piernas Esta es determinación Amigos míos Ahí está Chun-Li castigando con este cangrejo invertido El Golden ha dictaminado La eliminación De Sira Mientras ahora Black Queen Está esperando el turno de Chun-Li Ya viene Black Queen Haciendo equipo con Bagheera Por algunos instantes Para lanzar a Chun-Li Con este doble lazo al cuello Derriban a Chun-Li Una vez más Bagheera Buscando ejecutar Este latigazo En contra de Chun-Li El conteo del referee El Golden Una, dos, tres palmadas Fuera Y al parecer esto se va a resolver Entre las mujeres del pique Black Queen y Bagheera Se encuentran en el centro del cuadrilátero Está aplaudiendo la afición A estas dos guerreras del ring Recibiendo el castigo Una a una Ahí están Resetándose Fuertes impactos Le responde Bagheera Ahí está Black Queen Remata con una patada Al muslo izquierdo de Bagheera Se va contra los tensores Vamos a ver Ahí está Desnucando La humanidad de Bagheera Este puente olímpico Espectacular Dos, tres palmadas Fuera El triunfo es Para la reina oscura Black Queen Ahí está El referee El Golden Levantando la mano De Black Queen Se ha llevado El triunfo En esta La segunda lucha Cortesía De Radio Cañón 92 Punto La segunda lucha 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 ¡Gracias!